El detalle lo tuvieron Miguel Giones y Cintia París, el detalle lo tuvo el nuevo Tatro Versalles, el detalle lo tuvo la producción, ellos dos, las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, y a mí me toca estar junto con ellos. A mí me encanta la iniciativa de la gente joven, este empuje, esta manera de hacer las cosas diferentes, han estado en cuantas obras de Capri, y pocas veces ha habido estos detalles, pocos productores, poca gente se suma así, yo siempre se los he dicho que nosotros, ustedes y nosotros los actores, todos somos como un matrimonio mal avenido, o sea, nos amamos, pero nos peleamos, pero nos romanceamos, pero nos necesitamos, y luego nos caemos mal y nos caemos bien, pero no dejamos de ser un matrimonio, y nos seguimos eligiendo, y el hecho de que Miguel Giones y Cintia París hayan hecho esto, me encanta, lo veo súper padre, y lo hacen también con todo el corazón de tener un detalle, pero también con toda la inteligencia de saber que esto es un negocio, y de que somos una suma, y de que ustedes puedan recibir algo con una sonrisa también, y eso es increíble. Oye, hablando de matrimonio, ella nos decía que... Ella es la que manda. Ya no se quieren separar. Ya no lo sé, porque tú la verás. Pero les queda claro, ¿verdad? Ya quedó claro. Llevamos muchos meses, como tres o un poquito más, no sé, de veras de 24 o 7 juntos, o sea, y ha sido una convivencia increíble, de verdad, y eso fue desde antes de que viniera el enlace matrimonial religioso ahí en la basílica, y después, y vino el trabajo de la obra y todo lo que hemos hecho. Entonces, ha sido increíble de veras estar juntos. Yo lo digo, lo digo siempre, ¿no? Qué padre es poder trabajar con la gente que amas. Cualquier muestra de cariño y de afecto es una muestra de amor, pero luego le tenemos miedo a la palabra. Ustedes se aman entre ustedes, que se ven en el chacaldeo todos los días, y con unos te caes mejor que con otros, pero ahí al final es una muestra de amor. Y qué rico es trabajar con la gente que amas. Entonces, poder trabajar con mi esposa, y además llegar a la casa y dividir, ¿eh? Porque de repente decimos, ya se acabó, la chamba se quedó allá. Igual íbamos en el carro saliendo del teatro, oye, pasó esto en este cuadro, hay que hacer esto, ¿qué? Tuvo el ritmo, esto me dice ella a mí. Y llegamos a la casa y se hace a un lado. Entonces, está bien padre, que la vida nos dé mal. Pero el amor se ve que te mantiene muy joven, Alexis, porque, o sea, como que los años no pasan por ti, no, sí pasan por mi casa. O sea, tus canas y todo, pero... Gracias. Pues estoy muy contento, creo que Dios fue muy generoso conmigo hace cinco años, ¿sabes? Este, la manera en que tal vez se venían dando algunas cosas de mi vida, no eran las indicadas, y me tuvo que dar una sacudida como me dio. Y ha sido tan generoso conmigo que ha habido unas tormentas durísimas y cosas, pero hemos seguido navegando, entonces tiene una mujer maravillosa a mi lado, que ojalá ella se siga eligiendo a ella conmigo, como yo me elijo a mí con ella, como se los he dicho otras veces, mi hija está creciendo, la grande está haciendo su vida, mi madre está bien, entonces hay trabajo. Mira, lo que les decía hace rato que me preguntaban, que si esto, que si acá, pues sí está destrozado, no lo puedo arreglar ahorita, pero hay cosas más importantes que arreglar el departamento, hay gente que necesita más ayuda que eso, y si el día de mañana, híjole, desafortunadamente se cayó algo y no lo puedo levantar, ni modo, mientras no me caiga yo, ¿sabes? Primero me tengo que sostener a mí, y no sostener a todos, y yo al último porque me derrumbo. Entonces se lleva mejor, como yo de repente me llevo mal con mi hija, de repente me llevo bien, de repente me llevo mal con mi esposa, de repente me llevo bien, porque eso es parte de la vida, la vida es también cómo estás, cómo está tu energía, el qué y el cómo es súper importante, pero lo que sí hay es amor, es amor de todos nosotros, estamos siendo una familia, estamos entendiéndonos, Roberta está súper puberta, o sea, va a cumplir 13 años, y ella me lo dice, papá, vengo súper puberta, ok, mi amor, qué es ser puberta, pues estoy de odiosa y estoy esto, pero le echa ganas y está, y ahí vamos creciendo, y mi familia es muy pequeña, son mis dos hijas, y mi madre, y mi esposa, como digo, la pongo siempre en el lugar más importante, porque es con quien quiero hacer toda mi vida, mis hijas están creciendo ahora en su vida, y mi madre, pues también por cosas de vida, y yo espero que la vida sea venida, adiós. ¿Y ya no es la familia? ¿Cómo se les ocurre? Pues ahorita todavía no, digo, ya lo hemos hablado, ya nos lo han preguntado eso, y en su momento se dará, ahorita el embarazo es, las mujeres son de Venus y los hombres, mi madre, ustedes, este, están habiendo cosas de proyectos, yo ya arranqué la novela de Juana la Virgen, la arranqué el día de hoy, la novela lleva grabándose un mes, entonces bueno, estaremos así un rato con trabajo. Si Dios nos lo manda, Andes, bienvenido, y si tengo que congelar, congelo, ¿sabes? Y todo, vamos a caminar. Alexis, ¿qué te falta? Perdón, 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 también nos comentaba, Sintia, que... ¡Qué chismosa! No, no creo, hablando del tema del amor y de la convivencia que todos convivimos, este, es el tema de la mamá de Roberta, ¿no? De Feli, que ella está dispuesta pues también en algún momento llegar a cumplir todos, tal vez en su viaje, que es como los verdes. ¿Qué ocurrieron todos, no? Los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Tú qué opinas de esta vez? Yo creo que cada quien tiene que hacer su vida como viene caminando, que si las cosas se dan, se dan. Nada se debe de forzar en la vida. Yo sí, y ustedes me conocen, lo que está atrás, está atrás. Yo veo para adelante. Yo cuando volteo para atrás es para reconocer lo que yo hice bien y lo que yo hice mal y tener mi aprendizaje. Yo, de nadie más. ¿Entiendes? Y cómo quiero vivir y cómo quiero hacerlo. Mi vida importante es mis hijas, mi madre, mi esposa, y conforme se vayan acomodando las cosas. Lo que yo debo de tener es una excelente comunicación por el bien de mi hija con la madre de mí. Eso es. Sí, pero aquí lo que te conté es la mamá de Roberta, es con la mamá de Roberta. A mí pregúntame de mi esposa que es Cintia, a mí pregúntame de mi hija Roberta, como les digo. Aquí la vieron y obviamente la saco a que esté con ustedes, porque ella tiene que ver a lo que se dedica el papá. ¿Dónde está? El papá está en un sábado, igual que ustedes estamos en un 6 de enero trabajando para llevar comida a nuestra casa, para llevar una rosca, para que en la casa corten la rosca. Mi mamá va a cortar la rosca hoy porque yo estoy acá y estoy junto. Entonces, que mi hija vea eso. Eso es lo que tiene que ver mi hija. De lo demás, yo no hablo cosas de mi hija y ya lo saben y a veces ahí sí me caliento plancha, ¿no? Cuando les digo, ya no se metan por ahí. Alexis, ahora sí estoy. De todo lo que nos cuentas de tu familia, de todo, que es muy hermoso. Todo eso. Para ti, en este año, ¿qué es lo que te faltaría por cumplir en tu carrera y en tu vida personal? Ah, no. En mi carrera me falta por cumplir todo. O sea, el día que yo sienta que ya hice todo, no me faltan muchas cosas por aprender. Quiero volver a producir. Quiero volver a dirigir. Estoy sumándome cosas. Me encantaría ser un personaje de la vida real. Alguien que haya, o sea, enfrentarme a más retos. O sea, tengo muchos sueños. Quiero que mi familia siga siendo estable. Que la oportunidad que me dio Dios, Dios yo la sepa abrazar y decir, sí estoy logrando tener una familia. Que no depende nada más de mí, ¿sabes? Entonces la vida es día a día. Oye, Alexis, en algunos portales se viralizó la historia de que tal vez la boda habría sido porque sentía que estaba embarazada. ¿Cómo reacciona? ¿Tú la ves embarazada? Y bueno, también, ¿cómo lo manejan en pareja si les llega la verdad? Pues eso no, eso vaya, no afecta. Al contrario, te digo una cosa y lo hemos dicho. Qué padre que la gente de repente dice tantas cosas, que estamos vigentes. Nosotros como personas públicas necesitamos estar vigentes para bien o para mal. Lo malo no nos gusta, lo bueno nos gusta, lo malo hay que entenderlo. Y hay cosas que la gente puede pensar que son malas y uno no. Entonces, al contrario, yo doy gracias por eso. A mí cuando sí me ponen algo que no me gusta y que es una grosería y una ofensa en mis redes o lo que sea, yo bloqueo y borro. Punto. Porque yo no ofendo. No tengo por qué recibir ofensas. No comentas en ti. ¿Para qué? Pero para nadie, al contrario. ¿Para qué? Sí, sí. O sea, las cosas de frente y de frente se pueden arreglar con calma y con una sonrisa. Es lo que me dice y no hemos tenido luna de miel, pero ella siempre se organiza que hagamos alguna luna de miel como lo que ella quiere hacer como tal, pues no será. Yo creo que hasta el dos mil veinticinco. Amén, gracias a Dios que así sea, porque quiere decir que estamos trabajando, que estamos generando y pues yo tengo que resolver todavía muchas cosas del infarto y de la pandemia y sabes y vaya, pero pues la vida está siendo generosa. Oye, precisamente, este, Alexis, bueno, pues este episodio de lo del infarto pues fue mucho antes de que conocieras a Cintia. Ahora que ya estás con ella, pues me imagino que ya cambiaste tu testamento para poder dejarla. Eso me lo preguntaron hace rato. En esas ya ando, ya ando en pláticas, este, para que pueda ir ahora en los siguientes quince días o una cosa así, nada más para incluirla. Amén. 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 Pero que la vida me dé mucha vida. No, 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 no. Pero todos lo tenemos que hacer. Pero no se trata nada más, que se los dije a sus compañeros hace rato, no se trata nada más de decir, ya te puse un testamento, a ver, este, se tiene que hablar con esta funeraria si ya está pagado algún plan de la funeraria, se tiene que hablar con este abogado para que entonces puedan ver al notario, hay estas cosas que hay que checar, no sé si como actores, la anda, la anda y quién está. Y un testamento puede ser importante, porque te voy a decir una cosa, si tú tienes una cuenta de banco y en la cuenta de banco, en ese banco, está el nombre de otra persona, aunque el testamento diga una cosa, se lo van a dar a la que está en la cuenta de banco. Y hay muchas cosas que de repente no sabemos si decimos el testamento o no. Y son prácticas que se tienen que tener, pero los latinos, los mexicanos, no estamos educados para la muerte, no estamos educados para lo que viene después.